En los principales centros comerciales de la ciudad, el número de comercios cerrados voluntariamente hasta el día de hoy se acerca mucho al 70%. La verdad es que, y esto es de una forma voluntaria, creemos que es una medida buena de prevención con el tema de salud, pero si el gobierno no nos apoya y nos ayuda a mantener la planta productiva, es decir, a nuestros colaboradores, a nuestro personal, a las personas que trabajan con nosotros, no vamos a poder aguantar mucho tiempo. Los comercios trabajan día a día, ingresos, 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 ingresos. Si no hay ingresos, no va a haber en dónde pagar todos los compromisos que tenemos, gastos fijos, créditos y nómina y demás impuestos. No vemos claro, estamos muy preocupados y hacemos un llamado para apoyos. No pedimos que nos regalen nada, estamos pidiendo apoyos para poder continuar.